La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ocupó durante 2013, por tercer año consecutivo, el primer lugar de cuerpos académicos consolidados y este año pretende elevar esa calificación un 10% más. Por tercer año consecutivo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en cuerpos académicos consolidados, reconocimiento que representa el máximo grado de calidad otorgado por el Programa para el Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. La directora de ese programa en la Universidad, Angélica López Martínez, explicó que dentro de la máxima casa de estudios existen 51 cuerpos académicos, de los cuales 33 están consolidados, lo que representa 64.70%, cifra que permitió obtener el primer lugar nacional en dichos cuerpos consolidados, entre más de 60 instituciones públicas estatales, politécnicas y tecnológicas. Para la Universidad Autónoma del Hidalgo ganar el primer lugar nacional de cuerpos académicos consolidados es un motivo de orgullo, de satisfacción, es el deber cumplido de los investigadores, es la satisfacción de poder competir con las universidades más grandes del país y estar por arriba de ellas, liderar a nivel nacional la investigación colegiada. Es muy importante porque se ha invertido mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos recursos para lograr ello. Con información de Dafna Baltierra e imágenes de Manuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este es un corte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a que sigan la información por medio de redes sociales o, si ustedes lo prefieren, a través de la edición Empresa de Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Georgina Obregón. Muchas gracias por su atención.